La diputada perredista Guadalupe Torres Rea alertó que personas que se hacen pasar por reclutadores del Instituto Nacional Electoral piden las credenciales para votar a cambio de un espacio en el INE para poder trabajar. Aprovechó la comparecencia del presidente del IEG, Mauricio Guzmán Yañez, la legisladora, para exponer estas denuncias que ha recibido en su casa de gestión en el municipio de León. Doce personas hasta el momento se han presentado con esta cuestión. Les piden la credencial del IFE, que ahora será del INE, supuestos funcionarios de esta organización, para ofrecer trabajo en la organización del próximo proceso electoral. Torres Rea pidió que esto se clarifique. Escuchemos lo que dijo. Haciendo igual que en la campaña del 2012, junta 10 gentes, te regaló una licuadora y tráeme las credenciales de elector. Y sorpresivamente, estas personas aparecían formando parte de alguna estructura de algún partido. Me parece que es delicado. Me parece que solicitamos, el grupo parlamentario del PRD solicitó que existan o que ellos impulsen campañas de difusión, que el procedimiento no es así y que evitemos que a la gente se deje engañar. Que la gente, porque habrá compañeros que pues entreguen su credencial con la intención de tener algún puesto y el generar algún recurso que los apoye, que los ayude, es correcto. Pero que tampoco de manera sorpresiva aparezcan como parte de una estructura de tal o cual partido. Me parece que eso no es debido. Me parece que habrá incluso, si hay necesidad de que se junten estas gentes a las que les están solicitando las credenciales, de presentar alguna denuncia, yo creo que el PRD se suma a estas denuncias.